Para esta semana, Arroba Cabriana les trae una recomendación importante a aquellos que trabajan permanentemente frente a la computadora. Existen una serie de consejos comunes que todo especialista sugiere a quien pasa muchas horas frente a un ordenador. Dolores de cabeza, de cuello, de muñeca o cansancio e irritación en los ojos son algunos de los problemas que genera estar tanto tiempo frente al monitor. En el ambiente donde está el PC, ya sea en la oficina o en nuestro hogar, es recomendable que haya buena iluminación. Un ambiente oscuro o uno encendido puede ser muy dañino para los ojos. Para esto podemos manejar el contraste del monitor o bien utilizar un filtro que reduzca los reflejos del monitor. La temperatura y humedad también son importantes en este aspecto. En el recinto en el que estemos, la temperatura ideal debe promediar los 20 grados centígrados. Los excesos de temperatura pueden reducir la capacidad y el rendimiento del computador y producir agotamiento físico para la persona que trabaje en dicho espacio. Se recomienda que el monitor esté entre 5 y 35 grados por debajo de la línea de visión horizontal y a una distancia mínima de 30 centímetros. En la silla debemos sentarnos de forma tal que distribuyamos el peso uniformemente y apoyemos toda la espalda. El respaldo debe ser alto para permitir que el cuello también descanse, si no estaremos forzándonos la columna al sostener en el aire nuestro cuello y cabeza. Una postura usual es que la parte inferior de la espalda no se apoye y sin darnos cuenta llevamos la parte inferior de nuestro cuerpo hacia adelante. Esta mala posición afectará a mediano y a largo plazo nuestra cadera y la columna. Otra recomendación es que el teclado esté en la misma línea horizontal que nuestros codos. Con respecto al mouse, lo ideal es que nuestra muñeca y el antebrazo se apoyen en la mesa cuando lo utilizamos, sin que obliguemos nuestro brazo a que realice un esfuerzo extra al sostener la mano. No olvide colocar el mouse y el teclado a la misma altura. Finalmente descanse 10 minutos por cada hora de trabajo, de esta forma su cuerpo no sufrirá el hecho de estar constantemente frente al PC. Estos consejos no requieren ningún tipo de gasto, únicamente que acondicionemos nuestro ambiente a las condiciones ideales. ETA. Gracias.